Amigos de Jim Fruillo, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer una afirmación redonda y después voy a tratar de explicarla. A ver, la falsa libertad nos lleva a la esclavitud de los vicios. Entonces, como que hay un inicio de apertura, de independencia, de autorrealización, porque es la libertad, estamos hablando de libertad, pero le pusimos antes el calificativo de falso. Entonces, quiere decir que sí, que nosotros podemos elegir, sí. Que podemos elegir muchas cosas, sí. Pero ahí hay una diferencia, podemos o debemos. Esa es clave para el manejo de nuestra libertad. Hay muchísimas cosas que podemos realizar, pero no todas son adecuadas para nuestra condición, para las circunstancias del objeto que queremos poseer, porque tiene dueño, así de sencillo. Entonces, sí podemos, lo podemos sacar, lo podemos robar, que ese es el nombre, cuando lo quitamos a otra persona que es su dueña, pero no debemos hacerlo. Y pensamos que eso es libertad, y no, es una falsa libertad. Entonces, quiere decir que la libertad, el ejercicio de las elecciones, el ejercicio de las actividades, tiene que ser en circunstancias de adecuación. En circunstancias en que nadie nos pueda reclamar. Te hiciste daño, y nos hiciste daño, ¿sí? Entonces, si alguien nos reclama que hicimos daño, hay falsa libertad. Lo hicimos mal. Si elegimos, pero mal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, claro que en esa elección, pues sí hay una huella. Claro que queda, todos los actos que nosotros realizamos, dejan una huella en nosotros, que es una inclinación. Ahora, esa inclinación, si es solamente un acto de vez en cuando, pues no es una inclinación tan fuerte. Pero, de todas maneras, la inclinación queda. Cuando nosotros repetimos ese mal ejercicio de la libertad, esa falsa libertad, obviamente lo que estamos haciendo es construir un vicio. Y los vicios tienen la propiedad de atraparnos, de anular nuestra razón, y de poseernos, porque no nos queda de otra más que desearlo ciegamente. Bueno, amigos, pues que tengamos esto muy en cuenta, y que ojalá usemos la libertad rectamente. Para ello influyó a Nateri López de Quirgo.